Otra vez en el parque La Carolina. Aquí hay infinidad de actividades para ejecutar. Unos aprovechan con el fulbito. Otros con el vólibol. Y diferentes actividades a ejecutar. Aquí nos encontramos con una cancha de fútbol para personas descapacitadas, dice. De cancha de fútbol para personas con discapacidad visual. Vicky Polo. Y aquí también se puede practicar el patinaje, como se puede ver. Es otra actividad muy grata, muy bonita y muy original. Como se puede ver, aquí hay múltiples actividades. Estas canchas tienen más o menos unos 45 metros por 24. Es de gras sintético. Muy bien organizadas, muy bonitas. Ya que todo este parque La Carolina es de 64 hectáreas. No se puede ver, aquí estamos ya en otra cancha. Estamos en la cancha José Francisco Ceballos. Todos disfrutan el parque, el fútbol, la actividad dominical. Aprovechando las gols. Las actividades de fin de semana. Aquí estamos en otro lado de las canchas deportivas. Todos en plena actividad. Aquí son damas las que están jugando contra caballeros. Paradas, paradas, paradas. Paradas, paradas. Paradita, la abuela. Paradas, no vayan los dos. Solo una. Cuatro, la intención. Cuatro, la intención. Paradas, 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 paradas. Gol. Se inició el fútbol. O el pulvito. Se inició otra vez. Aquí estamos en otra parte de las canchas de voleibol ¿Se puede ver? Aquí hay para todos los niveles, gustos, colores y matices en lo que es el deporte ¿Salió la bola? ¡Salió otra vez! Aquí estamos en otro, salió la bola Ahí como para el video, ¿Vean? Muy bonita, muy original, fuera de lo común, lindos toques, se ve una armonía en el fuego Lindo Impresionante, realmente ¡Gracias! ¡Gracias!